De la segunda carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto. Porque el Señor dice, En el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. A nadie damos motivo de escándalo, para que no se burlen de nuestro ministerio. Al contrario, continuamente damos pruebas de que somos servidores de Dios, con todo lo que soportamos. Sufrimientos, necesidades y angustias, golpes, cárceles y motines, cansancio, noches de no dormir y días de no comer. Procedemos con pureza, sabiduría, paciencia y amabilidad, con la fuerza del Espíritu Santo y amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios. Luchamos con las armas de la justicia, tanto para atacar, como para defendernos. En medio de la honra y de la deshonra, de la buena y de la mala fama, somos los impostores, que dicen la verdad, los desconocidos, de sobra conocidos, los moribundos, que están bien vivos, los condenados, nunca ajusticiados, los afligidos, siempre alegres, los pobres, que a muchos enriquecen, los necesitados, que todo lo poseen. El Señor da a conocer su victoria. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su salvación. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad, en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado, la salvación de nuestro Dios. aclaman al Señor tierra entera, griten, vitoreen, toquen. El Señor da a conocer su victoria. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Antes bien, a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a quien te obliga a llevar carga por una milla, ve con él, dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Gracias.